Cantaré de tu amor por siempre Esta canción la vamos a empezar en Fa Mayor Por las montañas y el mar Sol menor Tu río corre para el mar Para mar, perdón Si bemol mayor Y al abrir mi corazón Do mayor El Salvador libre me hará Entonces, la progresión que hicimos fue Fa Mayor Sol menor La sostenido mayor O si bemol mayor Do mayor Entonces Por las montañas Y el mar Tu río Para mar Y al abrir Mi corazón El Salvador Libre me hará Estoy feliz Es la verdad A ti mis manos Alzaré Por siempre cantaré Do mayor De tu misericordia Entonces ahora el coro Dice Cantaré De tu amor Por siempre Y va de la siguiente manera De tu misericordia De tu misericordia El Salvador De tu misericordia Cantaré. Entonces, la progresión nunca cambia. Fa mayor. Sol menor. La sostenido mayor. Y Do mayor. La sostenido mayor. La sostenido mayor. Entonces, la progresión nunca cambia. Ahora tenemos Fa mayor. Sol menor. La sostenido mayor. Y Do mayor. Bendiciones. 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 Bendiciones.